Bueno, estoy chocha porque, ¿saben qué? Él es músico, actor, escribe sus letras, está, pero, celebrando 30 años en la música y además lo tenemos acá en Vamos Las Chicas y es Antonio Viravent, un fuerte aplauso. ¡Bravo! Me gusta mucho el nombre del programa. ¿Sí? ¿Te gusta? Vamos Las Chicas me parece sugerente. Bueno, y te digo algo, Vicky Casaurán, compañera que está en Mar del Plata cubriendo el festival y Mer Cordero, las dos, te mandan saludos. Bueno. Porque la verdad que disfrutamos cuando vienen acá al piso a que los entrevistemos. Podemos charlar tranquilos, hacer un repaso por su trayectoria y hablando un poco de eso, estás como en un momento de celebración, un año de celebración. Porque yo insistía, son 30 años en la música, 30 años de tu primer disco. ¿Cómo es que un músico con esa trayectoria puede celebrar, digamos, algo que la verdad que te marca tu vida? Porque es todos los días. Lo celebro porque alguien me lo recordó. Yo no lo hubiera celebrado. Mira. Pero un productor rosarino me dijo, che, hagamos una gira, se cumplen 30 años de tu primer disco, lo cual implica por lo menos 35 de haber empezado a componer canciones. Claro. Porque ese disco tiene, que es del 93, 94, esas canciones las escribí el 89, el 90. Claro. Y yo miro mucho para adelante y tengo mucha memoria, pero no hago mucho el festejo. Pero él me insistió y armamos esta gira, estamos tocando y, bueno, celebrando. Me gusta. Y también en tus redes. Mi familia no es celebradora. Por ejemplo, mi papá cumplió hace tres días. Al 19, lo vi. Muy bien. Digo, papá, ¿cómo andas? Bien, bien. Digo, ¿vas a celebrar? No, nada. Bueno, perfecto. Muy bien. No, no, no. No somos muy del festejo. No es nuestro fuerte. Bueno, pero son todos artistas. Pero que no festejamos. Pero es difícil. Artista que no festeja. Pero es difícil enterársela porque siempre tienen un seguidor, alguien que sigue su carrera y que está como, bueno, en este caso, por ejemplo, un productor que dijo. Productor, sí. Sí, Antonio. Hagámoslo. Es una fecha importante. Es verdad. Yo, la verdad, que no puedo creer que tengas 30 años de tu primer disco. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo, mira, tengo 55. Y empecé a escribir canciones, sí, a los 19, 18 años, más o menos. De ese disco, mira, a mí la lluvia, Salgo de Caminar, que son las canciones más conocidas, las escribí a los 19, 20 años. Sí. Y sí, si miro para atrás, digo, che, pero empecé en el siglo XVI, hace mucho. Y pensás lo mismo que pensabas, o sea, cuando ves, lees tus letras. Y ves, aparte veía esto de que vos escuché esto y vi esto en un posteo tuyo que era tan interesante, esto de que de repente tenés momentos donde componés muchísimo y momentos donde hay más silencio, ¿no? En estos 35 años. Pero si vos tenés que mirar para atrás y ves esa letra, vos hoy te seguís sintiendo representado por eso que escribiste o decís, me pasan otras cosas. Lo primero que me condiciona a favor es que me acuerdo por qué la escribí. Eso es clave. O sea, tengo la memoria de decir no solo por qué, sino dónde estaba en general. Hoy, por ejemplo, alguien me recordó una canción que se llama Viejo Bandonión y me acordé que la escribí en un bar estando afuera y que lo que vi era un mozo que de repente, era en Los Ángeles, le pongo contexto porque tiene sentido que sea un paisajón, empieza a sonar un tango en un momento en el bar. Yo levanto la cabeza y digo, chico, ¿por qué suena un tango? Para mí. Para mí era hermoso. Y de repente en la barra veo un tipo y digo, este es argentino. Y voy y me acerco y le digo, digo, vos sos, este tango suena porque vos lo pusiste. Sí, me dice. Y le digo, ¿sos argentino? Y me dice, no, uruguayo. Ah. Me marcó la cancha. Voy a ser. De ahí surge la canción. Pero volviendo, por eso te respondo. Me siguen tocando porque recuerdo por qué las escribí. Entonces hay algo ahí en el corazón que sigue estando en ebullición. Y digo, ah, está bien. Y por eso las puedo cantar con sentimiento porque a veces, si pasa mucho tiempo, yo entiendo a los artistas, a mí me ha pasado que dicen, chico, esto no lo quiero cantar más. Porque decís, chico, ya no tengo ganas de cantar esto. Claro. Y ahí está la doble posibilidad. Los que dicen que se deben al público, que no soy yo de esa raza. Porque aparte siempre va a haber alguien que se queja. O sea, uno cuando así la tocas, ¿por qué la tocas? Si no la tocas, ¿por qué no la tocas? No se puede contentar a todo el público. Y lo que decimos, chista, no la quiero cantar. Yo el oso dejé de cantarla mucho tiempo. Ahora la estoy cantando de vuelta. En esto yo la estoy cantando. Dije, bueno, la voy a cantar. Y eso te quería preguntar, ¿no? Porque es una canción que es tan de ustedes, de la familia, tan familiar. Digo, y tu papá representa como la fundación del rock argentino. Es como uno de los miembros. Entonces, ¿qué pasa con el oso? Digo, que cada uno también tiene como una interpretación de esa canción como tan libre. Sí. ¿Qué te pasó a vos puntualmente? Bueno, lo que pasa es que es paradójico que mucha gente me dice, bueno, esa canción que es tuya. Y yo aclaro. Y en un momento dije, no aclaro más. Yo, bueno, si pensás que es mía, es mía. Bueno, es una herencia. Bueno, también sabés que el intérprete, cuando interpreta con mucho sentimiento, también está creando un poco esa canción. Claro. Siempre pienso en Mercedes Sosa cuando hablo de todo. En Frank Sinatra, que no escribían ni una palabra. Nunca escribieron. Claro. Nunca compusieron. Gardel, por ejemplo, que es otro de mis referentes, sí. Presley también escribió un poco. Pero Sinatra y Mercedes nunca escribieron nada. Grandes intérpretes. Pero interpretaban de una manera tan especial que un poco estaban componiendo la canción. Y quizás hasta superaban, no digo superaban, pero al reinterpretar de alguna manera, a veces superan. Muchos compositores dicen, a mí esta versión me superó ampliamente. Nunca me imaginé que se podía llegar a ese lugar. Mira, a mí Mercedes me cantó una canción. Por supuesto que la canta mejor que yo. Porque para mí la canta mejor que yo. Pero siento que el oso es un poco también de la gente ya, ¿no? Una canción que tiene, es más grande que yo la canción. Claro, porque la historia es divina. Sí, él la escribe para una maestra jardinera que le pide, che, me escribís una canción para los chicos y mi viejo en un ratito compone esta canción que suena de fondo, ¿no? Y bueno, ahí queda, son canciones que quedan. Creo que, bueno, no, porque lo tenía como anotado... ¿Qué machete tenés ahí guardado? No, te había anotado exacto lo de... ¿Qué estás queriendo decir? Esto que contaba tu papá, estamos hablando de Moris, vamos a recordarlo. Por lo tanto, tu mamá también participó. Porque mi mamá creo que después es la que... Después queda la amiga de la maestra jardinera. Muy bien, perfecto. Eso, eso quería chequear. Esto habrá sido el año 68, poné, más o menos, 67. Ellos recién se conocían, yo no había nacido aún. Y creo que mi madre después le recuerda a él la letra. Obviamente, épocas en las cuales nadie podía grabar fácilmente nada. Sí, se escribía. Escribiendo. Se escribía y memoria. Escritura, memoria. Memoria. Y cuando mi padre pasa la letra a un cuaderno y la quiere grabar, creo que mi mamá le dice, no, ojo, que decía en un pueblito alejado, poné. Estoy poetizando el momento. Está bien, bueno. Y después hay algo de tu historia también que marca esto de la actuación. Porque, bueno, estamos hablando de todo el recorrido musical. Pero también sos actor. Y debe ser, siento yo, pero quiero que me lo respondas vos, como difícil también entender, bueno, hay un momento que estoy más enfocado en la actuación, hay un momento que estoy enfocado más en la música, o para vos es todo, es tu vida y vas como manejándolo perfectamente como si fuesen las agujas del reloj. Yo tengo un foco muy generoso y amplio. Entonces puedo estar enfocado en varias cosas al mismo tiempo. También es una cuestión de demanda. Hay veces que hay demanda para que actúe y a veces no. En la música la demanda es propia, entonces dependo de mí mismo. Pero, bueno, evidentemente he podido llevar las dos cosas con bastante habilidad, por lo menos a mí me parece. Ahí te surge a vos que sea una demanda propia. Porque vos podrías decir, bueno, tengo ganas de escribir una obra. Digo, vos sos compositor y podrías ser dramaturgo. Pero sabes que nunca, a veces lo pensé, he tenido algún proyecto, antes lo nombramos fuera de cámara a Andrés Foguil, un gran amigo mío. Lo queremos, Andrés. Alguna vez pensamos en hacer una serie, en escribir algo. Pero, bueno, a veces siempre pienso cuando hablo de esto en Borges, Bío y Casares, que si vos lees sus biografías, son muchas malas cosas, y parece extraño, que no hicieron y que pensaron que las quisieron. Entonces yo a esas ideas las llamo ideas martinfierristas, que era el movimiento que un poco los unía. Bueno, pero estás en una etapa medio así. Porque en tu cuenta de Instagram vos dijiste que tenías muchas canciones escritas. Y hay una fotito, que esas sí fueron de puño y letra. Y que estás armando ese proyecto. O sea, es... Bueno, ah, el que esté está me lo hizo. Que está inspirado en el tango. El tango, sí. Estás movido por el tango, ¿eh? A mí el tango me gustó de muy chico, de muy chico. Cuando yo volvía a vivir a la Argentina, a Buenos Aires, tenía 18 años. Y ahí empecé a escuchar el tango. Ya lo escuchaba de chico con mi viejo por Gardel. ¿En Madrid no se escuchaba? ¿En España no se escuchaba? En mi casa se escuchaba. En España no recuerdo que se escuchara mucho tango en esa época. Porque ahora viste, están fans. Ahora están más fanáticos, sí. Pero cuando volví, había una radio que pasaba mucho tango y empecé a escuchar. Y me sentí tocado por esa música. Mi amor por Buenos Aires estaba en esa música. Y tuve muchas ganas siempre de grabar un disco de tango. Y no se dio. Y ahora estoy escribiendo. Empecé a bailar tango. Hace seis meses que estoy bailando. Y usted debe sumar también para el tema de la música, ¿no? Del ritmo. Vas a la milonga. No siento que ya hay algo ahí. Te vas a la milonga. Ayer fui, voy todo lo que puedo a la milonga. Y tía, va hasta las tres de la mañana. Me voy a filmar a Montevideo. A milongar también. Y ya averigüé dos milongas para bailar. Para ver dónde hay buena milonga en Montevideo que no sea for export. Los milongueros cuando empiezan a bailar se fanatizan. Sí, mito. Y entonces, como estoy bailando, eso fue lo que necesitaba para decir, bueno, el año que viene saco un disco de tango. Que iba a ser de canciones conocidas. Y dije, no, pará, voy a escribir tangos. Y en las últimas cuatro semanas me escribí 23 letras de tango. Pero todavía me cuesta mucho ponerle música. Porque no es mi música. ¿Y ahí pedís ayuda? Hoy tengo una clase de guitarra, mi segunda clase con un músico de tango. Y le dije, che, abrime la puerta, le dije. Claro. Ayudame. Claro. Es que el tango... Porque yo esos acordes no los tengo. Claro. No, y aparte el tango es áspero, el tango es dolor. Hay que conectarse musicalmente. Y musicalmente tiene mucho... Me acuerdo que mi hermano, la primera vez que lo dejó una novia, le dijo a mi papá, ahora entiendo el tango. Ah, qué simpático. Qué simpático, me encanta. Porque tiene esto el tango. Entonces hay que conectarse. La letra puede tener eso, pero la música también tiene que acompañar esa cadencia. Totalmente. Y hay algo que leí en una entrevista que hiciste, que fue hace muchos años, porque la entrevista era de antes de que naciera tu hijo. Y por lo menos 14, entonces. Bueno. Y vos decías como que te hubiese gustado como vivir la época en la que el tango se respiraba en las calles porteñas. Bueno, sí. ¿Sigue siendo un poco así? A veces pienso que me gustaría poder hacer ese viaje en el tiempo. Pero bueno, bailar, mira, está muy bien lo que me preguntas. Porque estos días lo pensé. Bailar es una forma de viajar en ese tiempo. Porque de alguna forma cuando estás bailando en la milonga o estás metido en ese mundo tan argentino, tan porteño, estás yendo un poco a esa época donde el tango estaba en las calles. Ahora está. Pero donde estaba más. Lo tenés que ir a buscar. Y a mí lo que me decían también de la milonga es que no es tan fácil como entrar. No sé cómo es. Te voy a decir algo. En la época de los teléfonos, tener que ir a buscar algo es muy lindo. Claro. Bueno, y eso también es una experiencia de caminante. Porque todo está muy entregado, ¿viste? Claro, mucho más fácil. Muy fácil. Ir a buscar está bien. ¿Y cómo accediste ahí a ese espacio? Bueno, una amiga me contactó con un profesor, empecé a bailar. Enseguida me mandé a la milonga. El tipo me dijo, vos sos un kamikaze. No podés. Digo, no, yo voy a bailar igual. Y bueno, estoy muy metido. Estoy tomando clases con dos personas, bailando. Tengo gente con la que me siento muy... A gusto, claro. A gusto, ¿no? Claro, porque eso... ¿Cómo no te va a salir la música? Te estás empapando de su universo. Estoy haciendo ese trabajo con amor. Y ojalá el año que viene pueda hacer ese disco de tango. Y me gustaría también que el disco o ese espectáculo tenga baile. Es decir, que haya una mezcla de esas cosas que me gustan. Ya estás pensando en teatro. Musical y también algo que tiene que ver con lo cinematográfico. Estás mezclando. Uno termina mezclando todo lo que hace. Viste que Juli, productora, ya te va armando todo. Bueno, esa beta de la que sabe producir, yo he sido muy vago. Alguien podría decir, pero ¿cómo grabaste 30 discos? Los grabé de vago y de quilombero. Pero yo no he sido ordenado. Si hubiera sido ordenado, no sé, hubieran pasado otras cosas. Bueno, no, pero sí es cierto que viviste tu vida a tu manera. Y que la estás pasando bien, evidentemente. Sí, la paso bien y encuentro el placer en estas pasiones. Yo vengo acá, el otro día, estuve hace un mes acá en el canal. Y cuando salía, esperé el taxi que no había venido. Esto no te estoy mandando un mensaje subliminal a vos. No, Juan Carlos, por favor, que suponga. No, no, para nada. Porque no tenemos ningún problema con los taxis. Pero mira, mirá que bien termina la anécdota. Ay, no, Juan. Me hacen esperar en la puerta acá de Guardia Vieja, 10 minutos, venga el taxi. Y yo, se ríen los muchachos. Y de repente miro el mercado de abasto y veo que tiene, seguro que ninguno de ustedes lo vio, está cortado a cuchillo. Cuando salgan, ¿lo vieron algunos? Sí, están diciendo. Los chicos tienen muchos años acá. Muy bien. De observador. Entonces, no tuve prejuicio de ustedes. Y eso fue extraordinario. A ver, digo, che, pero esto, empecé a averiguar cuándo estaba construido. ¿Cómo se había cortado? Alguien cortó, como si fuera con una navaja eléctrica gigante, una hacha eléctrica, una parte del mercado de abasto. Bueno, salimos todos y miramos. Eso es el tango en la calle. Claro. Y eso a mí me lleva a escribir una canción. ¿Y cómo ves la música de hoy en día? El mercado musical. Vas a ver que tu pregunta es tramposa. Sí, porque te la hago con una sonrisa, además. No, me estás preguntando cómo veo la música que es famosa hoy en día. Sí, es verdad. El mercado comercial, podríamos decir. Nunca fue algo que me interesó mucho. Si bien, de alguna u otra manera, he estado. Pero nunca ha sido mi fuerte estar muy al día de las cosas que suenan. Y por eso creo que me refugio también en canciones y músicas que son de otra época. Sos un nostálgico. No, porque a los 20 años escribir, componer, teniendo saudachi, porque estás en Los Ángeles, porque escuchaste un tango, tienes que ver con algo, como si eras un niño de 19 con el alma de uno de 70. Mirá, hay una frase que a mí no me cabe, que cuando yo empecé a escuchar tango, le decían a los viejos tangueros que iban a estar todos muertos hoy, le decían a los pibes que hoy deben ser viejos, ya te va a llegar el tango, el tango te espera a los 40. Yo no lo hice esperar al tango, a los 20 ya me gustaba. No, y además lo fuiste a buscar. Y de vuelta, lo fui a buscar. Claro. Entonces, cuando tenés un padre, que cuando vos estás en tu casa, y eso es lo que se respira también en un punto, forma parte del afecto, pasa a formar parte de ese contexto familiar. Es muy difícil pelearse con eso. Te podés pelear a los 20, que uno se pone quizás más, como no, adolescente, que quiere ir por su propio camino. Pero si no, si vos esto lo mamás, lo tenés ahí, después cómo despegarlo. Es verdad, vos lo viviste también, pero por otro lado, al final es una decisión propia, ¿eh? Porque podés decir, che... Esta no me va. No me va. Entonces, creo que al final, y es lindo eso, pensar que hay una decisión que no tiene que ver solo con tu sangre y tu casa, que influye mucho. Influye mucho, es verdad. Pero si no, todo el mundo que tiene padre cantante, cantaría. Y no es así. No. Pogamos la mitad. Bueno, perdón. Y además hay que tener talento para la música. Digamos, hay cosas que nos heredan. Sí. Y cómo es, en tu casa, ahora vos versión padre, vos papá de un adolescente. Sí. ¿Cómo lo estás afrontando, esa paternidad? Hago lo que puedo. No lo bares. Hago lo que puedo. Sí. Paciencia. A veces me reprimo las ganas de matarlo. Ay, sí. Muy bien. O devolverlo. Soltó porque iría preso, ¿viste? No sacaría mucho en limpio. Pero bueno, es una mezcla de ganas de matar y de adorar al mismo tiempo a un ser humano. A mí me toca esa. ¿Cómo fuiste vos como adolescente? Yo fui mucho menos rebelde que él. Mirá. Yo fui mucho menos rebelde. Era más tranquilo. Tenía mis cosas. Yo a veces cuando pienso en mi hijo y veo su personalidad, lo díscolo que es para algunas cosas, digo, claro, yo algo de esto tuve. No recuerdo, al menos no recuerdo que haya sido tan así. Pero bueno. Son personalidades. Sí, por supuesto. De vuelta, es su mundo. Claro. Y no es igual al mío. Y su cabeza, su corazón también son propios. Y también los tiempos, ¿no? Lo que él está viviendo. Hablábamos antes del teléfono, digo, no. El acceso a un montón de cosas que quizás en una época más analógica no existían. Bueno, pero mirá qué interesante. Hace dos semanas, tres semanas, le robaron el teléfono en la calle. Y decidimos con la madre por ahora no comprarle otro. Y está perfecto. Yo pensé que no se lo iba a aguantar. Quizás mejor, incluso. En parte está mejor. Hay que romper una dificultad que es que ahora como padre estás acostumbrado a que más o menos sabés dónde está. Claro. ¿Y cómo se comunica? Le pide el teléfono a un amigo y me llama. Ok. Pero, por ejemplo, mi madre, que es una mujer ya grande, ¿no? Me dice, ¿pero cómo haces? Me dice, ¿por qué no llamás? Él está en un club ahora, por ejemplo, ¿no? En el club digo, mamá, nadie atiende ya en un club. No hay teléfono. Yo tengo teléfono fijo, pero nadie tiene teléfono fijo. No, yo tengo. Muy bien. Me estoy llevando sorpresas. Ustedes vieron cómo cortaron el edificio. Ella tiene teléfono fijo. Yo soy fan del teléfono fijo. Yo también. Quiero que lo sepan. Tengo el número de memoria en la cabeza. Yo también. Me fueron todos los números, aparte. Muy bien. Tiene mi madre, un amigo, Víctor, y yo hasta ahora, y vos. Y yo. O sea, que se puede llamar entre los cuatro. Totalmente. Y antes, este es un chiste político ya fuera de momento, antes te llamaba la reta también por teléfono. Sí, claro, yo lo bajé porque... No, igual te siempre... Siempre te llamaba la reta. Te ofrecía cosas. Pero alguien siempre te llama también, ¿eh? Pero Jorge Macri no llama. La reta es llamada. No, Jorge no está llamada. Era más llamada. Era más llamada. Era más llamada. Y, bueno, tenía que comunicarse. Y, por ejemplo, tu manera... Pero, para, vuelvo a eso. Está bastante bien sin teléfono. Y lo que me gusta, por eso, para darle algo a favor a mi hijo, es que no está hinchando porque quiere teléfono nuevo. Está bien sin teléfono. Quizás se está dando cuenta él mismo que está mejor. Sí. Es un poco difícil. Tu pregunta es muy buena. Che, ¿cómo te comunicas? Y al colegio sé que va y que está a cinco cuadras de casa y que llega. Cuando va a otro lugar donde tengo menos control, le digo, che, cuando llegues, pedí un teléfono y llámame. Y después también los chicos adolescentes están los que no atienden. Así que es lo mismo. Ah, me llama a veces. Digo que también están los hijos adolescentes que no atienden. Así que es lo mismo. Sí, claro. Bueno, pero hay padres que tienen rastreador con los chicos, ¿no? Igual si tenés rastreador y no te atiende, no te estás pasando bien. Te para el corazón. A las cuatro de la mañana. Claro, claro. Y sos, digamos, en general, no solo con tu hijo quizás, en una relación de pareja también sos más relajado, sos el que... ¿Un control freak? ¿O estás haciendo...? No. ¿Cómo? No suelo controlar. No porque como no me gusta que me controlen, siento que si controlara estaría siendo poco estratega. Claro. Porque después te van a ir a buscar. Sí, sí. Claro. Y aparte creo, mira, ya estar en pareja es un milagro. Yo creo que es un milagro de la sociedad. La naturaleza. Sí, es rarísimo estar en pareja con alguien, ya es muy raro. Entonces, si encima controlás o te controlan, no, no es posible. No te voy a preguntar si estás en pareja porque claramente no. No, pregúntame, estoy. ¿Estás en pareja? Sí, acaba de decir que sí. Pero entonces es una contradicción, porque es un milagro, te sucedió el milagro. Bueno, cada día es un milagro, entonces. Ay, bueno, es lindo pensarlo así también. Sí. Como que la relación también, como que estaba destinada a suceder. Bueno, tu visión es muy poética, pero yo creo que es muy difícil que... A mí me cuesta mucho estar conmigo en mi casa, en mi vida, en el día a día, con otra persona. Y aparte del amor, supuestamente, esa idea que nos han transmitido son, como dice esa canción de YouTube, One, son dos personas que son... ¿Qué es una? Minga. No es verdad. No existe. Esas son las canciones de amor que son hermosas, de los boleros, por ejemplo. Claro. Pero la verdad... Y vivirlo no es así. Es medio que te agobia si lo pensas de esa manera. ¿Y podemos saber nombre de la enamorada? Dejémosla tranquila. ¿La dejamos tranquila? Ah, bueno, nada que ver con el medio. Nada que ver con el medio. Bueno, y así se queda. Pero ¿saben qué? ¿Sabés qué, Antonio? Tenemos unos saluditos para vos, porque hay gente que te quiere mucho. Yo sé que a ustedes les gusta el tema de los futbolistas y todo eso, y la pareja o las que están... No, no, no me hables en plural, te pido, por favor. Ah, bueno, sabés. Que acá hay... O sea, hablar por vos. Tenemos un regalo lindo para vos. A ver, me gusta. Porque gente que te quiere mucho, te quiere mandar un beso. A ver. Querido Antonio, justo anoche soñé que me iban a llamar para que haga un video para vos. No sé, loco, lo que me pasó. Y me alegro que haya sucedido, que esas premoniciones que tengo se cumplan. Me alegro mucho porque te quiero mucho y aprovecho este medio para decirte que cuándo nos juntamos a tomar un café. Vamos, que nos vemos más por acá, por el programa de las chicas, que personalmente. Sos una persona que quiero mucho, sos un... te adoro. Realmente sos un tipazo, este... Y bueno, nos hemos divertido mucho por esas épocas de verdad consecuencia y un mundo de sensaciones. Y hemos tenido experiencias actorales y personales muy, muy enriquecedoras. Así que, este... nada, te mando un abrazo. Te deseo lo mejor para este año. Te deseo un muy feliz cumpleaños, un feliz año, una feliz navidad, reyes, todo. Aprovecho, viste, el mensaje. Te quiero, Antonieto. Besos gigante. Querido Antonio, sabiendo que estás ahí de visita en el programa Vamos Las Chicas, paso por acá para dejarte un gran abrazo. Contarle a las chicas y a la audiencia, que seguramente te conocen como lo artista, talentoso y sensible que sos. Contarles que además sos un tipazo, una persona hermosa, y que yo tengo un gran cariño por vos. Y que me es inevitable, cada vez que te me apareces, como por ejemplo ahora, o cuando te escucho cantar, o te veo en algún programa, es inevitable que me vengan a la memoria las interminables anécdotas que tenemos de nuestra experiencia hermosa, que fue tango feroz. Voy a contar una cortita, que fue por ejemplo cuando, el día previo a filmar la escena en la escollera, que pasamos todos la noche en mi casa, comiendo, tomando, cantando, y que fue una noche hermosa. Te mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo pronto. Son tres personas muy, muy lindas. David, es verdad que vivimos algo tan poderoso en tango feroz que pasaron treinta y pico de años, y cada vez que nos cruzamos, viste lo que pasa con esas conexiones. Te abrazas como, bueno, si fuera ayer. Con Carlos, con Carlinga también trabajamos mucho, en Verdad Consecuencia, en Mundo de Sensaciones, por ese palpitar mucho, y también lo quiero mucho. Y Gereto es un amigo también del trabajo de la última época. Nos conocimos haciendo una serie en Brasil, que la pasamos muy bien, que después no vio casi nadie, pero bueno, la pasamos muy bien. Eso es lo que importa. Y lo que graba, el mensaje que me dejó, que parece un chiste, viste que dice, justo pensé, que soñé, es que cuando vino acá hace un mes, yo grabé un mensaje para él, y puedo asegurar, lo voy a decir así, frente a las cámaras, y si hubiera escribado no lo firmaría, que la noche anterior a que me llamara, vos me dejaste el mensaje, con Carlos, yo soñé que alguien me decía, Antonio, te juro por mi hijo, Antonio, te queremos pedir un mensaje para un programa de televisión para Juan Pablo Gereto. Dale, no puede ser. Sí. Dale, no. No me pasa así. ¿Te pasa eso? No, 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 fue una cosa excepcional. Pero tenés que trabajar eso porque es un don. No, no sé si recuerdo cuándo me pasó antes, pero esa vez me pasó, y cuando él me dejó el mensaje, dije, no puede ser. ¿Pero después se lo dijiste a Gereto? A Gereto. A él no se lo dije porque dije, va a pensar que estoy borracho. ¡No! Pero a Juan Pablo, ¿le contaste? No, lo grabé el mensaje, y después le digo, Gereto, cuando salió al aire, me dice, che, gracias, y le digo, ¿podés creer que me pasó esto? Y por eso este, que es un jodón, me hace ese chiste. Ahí está. A él no le pasó, pero a mí sí. ¡Qué gran comediante, Gereto! Me encanta, y tenés algo ahí. Si llega a pasar que me sale lotería y eso, bueno. Ese guarate lo ha parado, porque se va a salir en todo. Bueno, la verdad que queremos agradecerte que has estado acá con nosotras, pero antes queremos que vendas un poco todo lo que tenés. Bueno, a ver. Yo sé que hay mucho en tu haber. Por un lado, soy muy mal vendedor de mí mismo, necesito... ¿Crees que vendamos nosotras? No, pero está bien, 29 de... Ahora, el viernes que viene, estoy en el City Center de Rosario, tocando en esta gira. Después, ¿qué más? Ayer se estrenó Chocolate para Tres. Chocolate para Tres, que voy a enumerar quiénes están rápidamente. Flor Torrente, Arturo Puig, Beatriz Spelsini. Andrea Pietra, Romina Gaitani, Gastón Sofriti, Antonio Virabén. Aquí lo tenemos. Y Helenita Roger y dirigida por Tomás Sánchez. Muy bien, muy bien. Después, como les conté, me abogué la semana que viene a hacer una participación en una serie para Amazon con Inés Esteves, que la quiero nombrar porque hacía muchísimo que no me la cruzaba. Y después, bueno, preparándolo de tango, escribiendo. El cortometraje que creo que se estrena hoy en Uruguay. Y ayer fue el avance. Y ayer fue el avance de la película. Bien. O sea que... Y bueno, y ocuparme de mi hijo, que es mucho más que todo esto. Y ahora no tiene el teléfono. Pero es que está sin teléfono. Entonces tenemos que estar ubicándolo. Y acá, de última vez le pones un GPS como en el cuerpo. No, ahí no, no dentro del cuerpo. Es como a los perros. Bueno, Antonio, un placer tenerte. Para mí, para mí verlas. Y sabes que el año que viene, cuando tengas el disco o algo preparado, queremos que lo vengas a tu. No, vengo y bailo un poco acá, un momentito. Eso es lo que quería, yo te iba a decir. ¿Y vos bailás? No, yo... Muy poco. Tengo mis zapatitos de tango y todo. ¿Pero bailás? Algo. Le puedo meter. No, esa pregunta es capciosa. Tactico y lo hago, Antonio. Pero sí, ¿eh? Vamos, sí. Con esto puedo, ¿eh? A ver. Con ese taco podríamos ya. Sí, con este sí, pero tengo los zapatos de tango. Bueno, está bien. Húselos, si no, están ahí. Cuando vos avísame. Dale, vos avísanos a nosotros. Bueno, gracias. Por favor, un placer. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con mucho más. Que va a ver.